Hola, hola, ¿cómo están? En estos momentos me encuentro en un parque, del parque Las Vegas, un famoso escritor, lo pueden ver, soy un escritor, en homenaje a los escritores, lo pueden ver, estoy aquí en el parque de Las Vegas, la gente que vienen, trotan, están trotando, están haciendo sus actividades, ¿verdad? Están aquí en el parque, pueden ver, aquí la gente viene a caminar, a relajarse, a relajarse un poco, ¿sí? Y así, así que este es el gran parque de Las Vegas, aquí en Puerto Viejo, como pueden ver, y aquí estoy yo, medio cansado de mi trabajo, ¿verdad? Bueno, aquí el parque de Las Vegas, ahí donde los niños recrearse, la gente pueden trotar, ¿sí? Aquí los niños pueden andar en su bicicleta, pueden alquilar bicicleta, pueden hacer de todo un poco, estas son las áreas de los restaurantes, aquí en el parque de Las Vegas, aquí hay mucho donde recrearse, miren, la gente con sus perritos, la gente caminando, acá la gente puede venir a comer, pueden venir a comer sus hamburguesas, perro caliente, papas fritas, bueno, todo eso, estamos aquí, Puerto Viejo, parque de Las Vegas, pueden ver, este es un parque grande, un parque bien grande, este es el primer parque de aquí de Puerto Viejo, y, el segundo parque, es en el parque de, parque de La Gotonda, y parque de Las Vegas, estos son, los dos parques aquí, que hay aquí en Puerto Viejo, como pueden ver, aquí te ve, bueno, yo también estoy aquí, con mi uniforme, como pueden ver, y, poquito cansado, de tanto caminar, caminar ya, me tocó, en, las 26 de septiembre,